Como ustedes saben, en el día de ayer se aprobaron varias leyes en realidad en diputados, muchas de ellas tienen que pasar todavía por el Senado. En el medio de esto, el Presidente de la Nación anunciando que enviaba el proyecto del aborto al Congreso y al mismo tiempo el ajuste, el ajuste necesario que tiene que hacer el Gobierno, pero que no quiere contar. ¿Cuáles son las maniobras para disimular este ajuste? Vamos a hablar de esto con Claudio Jacqueline. Claudio, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, Elio. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Sin duda, estamos frente a la construcción, yo te diría que las sombras chinas, es hoy el modelo que está aplicando el Gobierno. Por un lado, estamos enfrente de un ajuste de hecho que tiene que ver, como se ha dicho bien, con el tema de las jubilaciones, con el proyecto de presupuesto, que ahí reduce tres puntos y pico el déficit que este año va a tener el Estado y el Tesoro Nacional. Claramente, más allá de lo que el Gobierno cuente respecto de que eso se va a hacer con el aumento de la producción y la mejora y la reactivación de la economía, hay una realidad que es la que ya se está viviendo, que en primer lugar los que lo sienten son los jubilados que están por encima de la mínima, que ya durante todo este año han quedado retrasados, y con el sistema de ajuste que hasta los propios empiezan a cuestionar. Frente a eso, Alberto Fernández tiene dos problemas. Uno es, por un lado, que el kirchnerismo duro, máximo kirchner, vienen ya corriéndolo con la decisión de llevar medidas que tengan una impronta ideológica mucho más clara respecto de dónde obtener recursos y de los sectores, sobre todo, productivos y con más capacidad de aplicación. Claro, como el impuesto de ayer, el impuesto de riqueza. Exactamente, el impuesto a las grandes fortunas, el viento al patrimonio, o se le quiera llamar. Frente a eso, lo que pretende el kirchnerismo es negar la posibilidad de un ajuste que se vio con la carta que los senadores, inspirados por Cristina Kirchner, elevaron, y esto hace ruido dentro de los propósitos que tiene el ministro de Economía, Martín Guzmán, que yo te diría que hoy Martín Guzmán es el más ortodoxo de los heterodoxos. Claro. Y que lo que pretende es que no se vea mucho, que se pase lo más desapercibido posible y por debajo del radar. Ahora, cuando hablás, perdón, Claudio, cuando hablás del más ortodoxo de los heterodoxos, de Martín Guzmán, hablás de este ajuste que es absolutamente ortodoxo, es un ajuste bien clásico, recortar el IFE, recortar el ATP, ajustar a los jubilados, digo, es el ajuste más clásico que hemos conocido, ¿no? Es el ajuste más clásico de los gastos del Estado, también podemos decir, en un año de pandemia se gastó por encima de las previsiones, es cierto, pero lo cierto es que esos sectores de la economía que siguen necesitando la ayuda del Estado y los que dependen de los recursos, incluidos los empleados estatales, hoy ven que van corriendo de atrás a la inflación y que esta es la típica situación por la cual se ajustan los salarios mientras se procura tener un dólar competitivo. Este es histórico, como bien vos decís, es ortodoxo, responde a las características, pero además, porque Martín Guzmán lo que pretende es tener una economía en la que básicamente haya equilibrios y se haya un sendero hacia los equilibrios que tienen que ver con la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Claramente hay un mensaje que es al fondo decir, nosotros vamos en un sendero, no vamos a hacer un ajuste inmediato como en otras épocas, aunque lo estamos haciendo, pero lo que vamos a hacer es ese sendero. En ese sendero es donde el gobierno le mete ruido y además no solo le mete ruido al Fondo Monetario que empieza a mirar con desconfianza quién toma las decisiones, quién pesa en el sentido y la orientación que tiene el gobierno, sino que pesa más en quienes tienen que ser los que inviertan para reactivar la economía y pongan a andar esa rueda que necesita Guzmán para que los recursos estén y tenga que apretar menos de lo que ya va a tener que apretar y de lo que ya está apretando. Apretar, digo, siempre en el ámbito privado, porque la política no busca un ajuste, no se ajusta en ningún momento, ni siquiera simbólicamente, porque sabemos que quizá el ajuste o la recaudación no sería tan importante si se ajusta a la política, Claudio, pero sería bueno por lo menos ver simbólicamente y que el ajuste no se le pide solamente al privado y que también se hace algún ajuste de la política. Y hablando de la política, Claudio, tengo una interrupción por un momento, porque quiero que repasemos juntos una placa con respecto a quiénes sí impactaría en este caso, tanto diputados como senadores, el impuesto a la riqueza que se trató ayer en la Cámara de Diputados. Aquí tenemos, mirá, José Alperovich, uno de los que según su patrimonio tendría que pagar claramente este impuesto a la riqueza. Morís Clos, también, 783.981.643 pesos. Eduardo Costa, senador, lo conocemos, conocemos su costado empresario también en este caso, ¿no? Sí, exactamente. Claro, conocemos su costado empresario, 662 millones de pesos de patrimonio. Vamos con la siguiente placa, por favor, ahí está. Tenemos a Roberto Basualdo, también. Atilio Benedetti, diputado, 332.651.930. En el caso de Atilio Benedetti, bueno, es uno de los que ayer, bueno, claro, tuvo que votar y votó negativamente, ¿no? Y Máximo Kirchner, ahí está. Máximo Kirchner, el autor de este impuesto a la riqueza, va a tener que pagar un impuesto a la riqueza. Él, según su declaración, tiene 291.739.213 pesos, todos heredados, ¿no, Claudio? Absolutamente, pero además a esto, Elio, tenemos que sumarle que esto que va a impactar sobre los sectores productivos, así como usted va a impactar sobre los jubilados, como el aumento de tarifas va a impactar sobre la clase media y media baja, que no tiene asistencia del Estado, también tenemos que ver que lo que está haciendo es que este impuesto que se aprobó ayer, que se dice solidario y que se dice por única vez, y habrá que ver porque la historia argentina nos lleva a que todo lo que es por única vez es permanente, lo que hace es que además transfiere fondos, y esto es una curiosidad, por ejemplo, a empresas como el Plan Gas. Entonces, esto es muy curioso porque hay una transferencia de recursos de sectores productivos a otros sectores productivos que tienen, a su vez, asistencia del Estado, mientras quedan afuera otros sectores, o, por ejemplo, pasa a ser administrado por sectores que domina, sobre todo, y esta es la otra parte de lo que tiene que ver con estos proyectos, que domina sobre todo la cámpora, que quedan casi, yo te diría, fuera de la órbita de manejo directo de Alberto y el albertismo. Entonces, también esto muestra que estos proyectos tienen también una impronta de construcción política porque, como decía Kirchner, no se puede hacer política sin plata. Claro. Ahora, esta impronta de construcción política interesante que vos estás marcando, Claudio, ayer cuando veíamos todo lo que se estaba tratando en diputados, que no se trató solamente la ley de impuestos a la riqueza, también se trató la ley de manejo del fuego, por ejemplo, digo, allí veíamos, esta es una sesión casi hecha a la medida de Máximo Kirchner, ¿no? Fue una sesión hecha a la medida de Máximo Kirchner porque en ambas leyes estaba su firma y además de lo que veíamos en la calle, ¿no? En ambas leyes estaba su firma y estaba también la mirada, el recorte ideológico que hay respecto del sector privado, el sector productivo y la mirada que hay, en la cual hay una sospecha permanente respecto del sector genuinamente productivo y debe demostrar la inocencia permanentemente del sector productivo de que lo ha habido y de que el manejo de sus recursos económicos y la búsqueda de su rentabilidad son honestos y honorables y están dentro de la ley. Esto es la carga de la prueba prácticamente de lo que indica la Constitución que es nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Bueno, en términos económicos, desde la perspectiva del kirchnerismo y lo que demuestra Máximo Kirchner con las dos leyes aprobadas ayer es todos son culpables hasta que demuestren lo contrario y por lo tanto están obligados a hacer los aportes aun cuando esos aportes conspiren contra la esencia de la actividad, la producción de riqueza y la generación de ingresos para el Estado. Claudio, ayer cuando íbamos viendo cómo iba la votación, cómo votaba cada uno de los diputados, sorprendió el voto de la diputada Alma Zapag, que en general es aliada en cuanto a las votaciones al kirchnerismo. Ella es del movimiento popular nauquino y votó en contra en este caso. Vamos a hablar con ella, a ver por qué decidió votar en contra de este impuesto a las grandes fortunas o impuesto a la riqueza. Zapag, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. No, no soy aliada. No somos aliados de nadie. Somos aliados de la gente. El movimiento popular nauquino gobierna hace 60 años. Neuquén no es aliada ni del frente ni del punto por el cambio. Claro, yo me refería... Es aliada de lo bueno. Me refería a la forma de votar en general de las leyes, digo que comparten varias leyes en votación con el frente de todos. Me refería a eso, Zapag. Y con Cambiemos también me tocó estar un año con Cambiemos y también he votado muchísimas veces con ellos como la fórmula previsional o la fórmula de jubilaciones y otros temas. O sea, nosotros, el presupuesto, jamás dejé de aprobar el presupuesto o dar quórum. O sea que no se trata de un partido político, sino de acompañar a los gobiernos nacionales en lo que creemos que es conveniente. En este caso no creía conveniente. Bueno, en este caso no creyó conveniente acompañar en este impuesto a la riqueza. Quería preguntarle por qué. ¿Qué cosas ve usted dentro de este impuesto que no le resultaron conformes como para aprobar la votación? Bueno, es totalmente inconstitucional. Transgrede cuatro artículos de la Constitución de la Nación Argentina. Es confiscatorio, no es coparticipable, no es federal. Además, no es solidario, porque lógicamente es una imposición unilateral. O sea que no tiene nada de solidario. Y además está encubierto en un nombre muy lindo, que es el aporte solidario. Y la realidad del fondo de la cuestión, de la inconstitucionalidad, de las cuestiones técnicas, no es el modelo de país que nosotros queremos. Nosotros queremos un modelo de país productivo, con inversiones, con capital. Nosotros somos pro-empresas. Nosotros, la industria hidrocarburífera, el turismo, el agro, o lo agropecuario, el sector agropecuario. Nosotros abrimos los brazos a los inversores. Nosotros queremos que son los que dan trabajo, son los que generan trabajo en las pymes. Entonces, apostamos a un país fuerte en todo lo que sea empresarial y trabajo. Diputada, ¿cuál cree que va a ser el derrotero de este impuesto, más allá de que obviamente va a ser aprobado por el Senado, donde tiene mayoría el oficialismo? ¿Cree usted que la justicia, como se especula en varios sectores, va a considerar estos aspectos que usted menciona de inconstitucionalidad? Y si esto no ocurriera, ¿cuál es la consecuencia que podría tener para la economía nacional que este impuesto fuera legal? Por supuesto que nos queda la esperanza de una decisión lógica de la justicia. No me cabe la menor duda de que va a rechazar este aporte solidario. Y las consecuencias son gravísimas. Un país sin seguridad jurídica, que no es previsible, que cambia las reglas de juego permanentemente, y que de un minuto para el otro soplan el castigo de naipes que intentaban construir este último tiempo. Realmente, además, nosotros venimos con la política hidrocarburífera que no tiene norte. Hace un año, más de un año, un año y medio, que vivimos en la incertidumbre con respecto de la política hidrocarburífera. ¿No es cierto? Es una incógnita, una indefinición el tema de hidrocarburífera. Zapag, muchísimas gracias por su tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego, buenas tardes. Claudio, la seguimos más tarde porque vamos ahora a cambiar de tema. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, dijo que en el mes de diciembre se viene un aumento para los jubilados. Lo que nos dijo es el monto y, bueno, sabemos que en el mes de diciembre corresponde ese aumento para los jubilados. Vamos a hablar con Eugenio Semino. ¿No? que